La denuncia de abuso de Flor Moyano en el Hotel de los Famosos Dos no es la única que ocurrió en un reality. Uno de los más violentos fue el de Gran Hermano de España en el 2017. Luego de una noche de alcohol y baile, dos hermanitos habían empezado una relación. Pero esa noche, todo cambió. En el video se ve claramente cómo ella intenta evitar el abuso. Y también se observa cómo él la agarra del brazo, la pone de pie y se la lleva. Lo que sigue no fue televisado. La producción le muestra a Carlota, la víctima, la violación. Por favor, tráeme algo que me relaje. De verdad, tengo el corazón mío. Carlota. Por favor. Carlota. Y ahora, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe saludar. En una situación de ese calibre, entras en estado de shock. Y ese estado de shock puede pertenecer el tiempo X. Yo no era consciente hasta muchísimo después. ¿Por qué grabaron esas imágenes en el confesionario? Es una pregunta que me hago muy a menudo. ¿Cuál era el propósito? Solo puede tener un propósito. Utilizarlo, ¿no? Claro. Claro, pero si tú decides no denunciar en el momento que ellos quieren denunciar, ahí, claro, no pueden espectacularizar absolutamente nada. Yo he estado en tratamiento psicológico y psiquiátrico durante mucho tiempo. De hecho, ahora estoy viendo ya la luz al final del túnel. Es decir, no he terminado. Así que ha sido muy duro en ese aspecto. Sobre todo porque no me han creído. Recién este año, el juicio tuvo sentencia. 15 meses de prisión y una indemnización para la víctima. Muy claro, ¿no? Muy parecido también y muy claro el testimonio de ella. Contame de ella. Bueno, ella, Carlota Prado, se entera, como ustedes veían, de lo que había pasado después de esa noche o de esa fiesta de alcohol. Fue violada, ¿sí? Allí por José María López, que era otro integrante del Big Brother, del gran hermano español. La cuestión es que el hombre fue echado inmediatamente por la producción y después se sustanció el juicio, ¿no? Acuó el estado. Me pareció increíble que dentro del confesionario del reality le dijeran que esto no salga de acá, que esto no se diga, que esto no se hable. Hasta ahí no había protocolo. Hasta ahí no había protocolo. A partir de ahí, esto fue 2017, hoy por hoy, en estos reality tenés que levantar la mano. ¿Cómo cambiaron las reglas? Hay tres reglas que cambiaron. Primero es cómo el alcohol adentro de la casa, o sea, pueden tomar hasta una botella de algo, o sea, una latita, o sea, medido, porque obviamente en este caso el alcohol llevó obviamente a una violación. Después, el consentimiento, que esto es fundamental. Seferino, bueno, participó este gran hermano, que es levantar la mano y consentir en actos sexuales. No entre los panelistas, ¿no? No entre los panelistas, no. Y después, el tema de la rigurosidad en las terapias. El tema de ir al psicólogo. Esto se puso bastante estricto con respecto a que todas las semanas tienen que pasar por lo menos X cantidad de horas para poder obviamente hacer también un seguimiento. Vos hablaste con Carlota. Sí, yo hablé con Carlota desde el verano. Vengo hablando con Carlota y se la escucha y se la siente muy perturbada, por más que haya salido, digamos, la sentencia. En ese momento no había salido a la sentencia y ella lo que me decía es que realmente en España siente que la silenciaron, que silenciaron el caso, que por favor necesita contarlo. Yo le explicaba lo que le había pasado a Flor Moyano aquí. Entonces, ella se sentía también con empatía, por supuesto, con el caso. Seguimos hablando muchísimo. Y en un momento ella me dice, voy a hacer más denuncias y me envía el listado de las personas que ella consiguió. Un listado enorme. De las personas que estaban grabando y que eran, digamos, editores. Y considera cómplices. Exactamente. Y esto se ve que hizo fuerza como para que ella pudiera tener algo de... Un contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!